Se predica, sana a los enfermos, reprenda a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Si sientes en tu corazón, cierra tus ojos Acábalé, acábalé Este es el Cristo que yo predico, grito me canso de predicar Sana a los enfermos, reprenda a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprenda a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Y hoy alabaré, hoy alabaré, hoy alabaré, hoy alabaré A un hombre de poder Conozco un hombre de madera A un hombre de madera A un hombre de poder Fuerte, fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte, fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar A su nombre Alábale con todo tu corazón Aquí está la gloria de Dios Aquí está su presencia En esa roca yo esconderé Bajo su sombra yo moraré En esa roca yo esconderé En esa roca yo esconderé Bajo su sombra yo moraré Cuando venga la gente En esa roca yo esconderé En esa roca yo esconderé Bajo su sombra yo moraré Bajo su sombra yo esconderé Cuando venga la gente En esa roca yo esconderé Cuando venga la gente En esa roca yo esconderé Bajo su sombra yo esconderé Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvo Cada día más Abre tu boca, dile Yo quiero más colera Yo quiero más colera Yo quiero más colera Yo quiero más colera Cada día más Yo quiero más colera Yo quiero más colera Yo quiero más colera En su nombre hay 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 colera Espíritu Santo Amén 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 Ajuda-me 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 Espíritu Santo Oh Lléname 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 El Espíritu Santo Oh Lléname 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 Así, así, así se anabalió El Espíritu Santo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, compadre Se mueve, se mueve, se mueve, compadre Yo quiero sentir hermoso, el Espíritu Santo Yo quiero sentir hermoso, el Espíritu Santo Se mueve la palabra de Dios, se mueve la palabra de Dios Se mueve la palabra de Dios, se mueve la palabra de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, ahora se va Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, compadre Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, compadre Yo quiero sentir el gozo, el espíritu santo Yo quiero sentir el gozo, el espíritu santo Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Así, 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 así se mueve la mano de Dios El es aquí, el es aquí, el es aquí, el es aquí Aquel que caminó, sobre las aguas Aquel que caminó, sobre las aguas Es en este lugar Vamos Aquel que caminó, sobre las aguas Aquel que caminó, sobre las aguas Es en este lugar Esta reservada Tienes aquí, tienes aquí Tienes aquí, tienes aquí Liérnamme, libertad, libertad, libertad Cósete, 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 hay poder, 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 Necesitamos de tu presencia Vamos a dar amor de tu presencia Eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Allá está la gloria de Dios Allá está la mano, poderoso, no me acampará De libertad, de libertad, de libertad, de libertad De libertad, de libertad, de libertad Allá está la gloria de Dios Allá está la gloria de Dios Y adoramos y adoramos ¡Gracias, Señor! Nos unimos con la familia ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor!